El perfil de producción institucional releva un conjunto de estadísticas relevantes para conocimiento y toma de decisiones de las autoridades y los funcionarios. La imagen muestra los diferentes resúmenes de información general que disponen las autoridades dentro de la plataforma de resultados. En primer lugar están las estadísticas generales sobre cantidad de productos identificados, centros de producción trabajados, funcionarios participantes, cadenas de valor armadas, programas presupuestarios definidos, entre otros elementos. En segundo lugar se observa la cantidad de la producción terminal desagregada por productos core núcleo de la institución. Un tercer dato importante es la cantidad de productos totales diferenciada por áreas sustantivas y por áreas de apoyo con el número de trabajadores correspondiente. Un cuarto punto es el costeo estimado de la producción terminal desagregada por productos core de la institución. Y por último se visualizan las estadísticas resumidas de cada elemento relevante como es la producción terminal e intermedia, las cadenas de valor, la estructura programática y los costos de producción. La plataforma presenta tres grandes grupos de resultados claves para la acción estratégica de las autoridades. Un primer grupo tiene que ver tanto con la producción intermedia como con la producción terminal, destacando varios rasgos claves de su respectivo proceso productivo, centros de producción trabajado, funciones organización, productos empleados, productividad laboral, responsable, entre otros elementos. Un segundo grupo de resultados se refiere a las cadenas de valor armadas en base al plan estratégico de la institución y a la propuesta de estructura programática asociada para organizar el presupuesto en base a programas. En este caso, la plataforma presenta a las autoridades y funcionarios los distintos eslabones que conforman la cadena de valor clasificadas por impacto esperado, resultado deseado, producto terminal core a generar, productos intermedios que contribuyen a la producción del producto terminal, detalle sobre los productos intermedios con información del centro de producción al que pertenece y su descripción asociada. Un tercer grupo de resultados cuantifica el costo de producción pública institucional, desagregando la información relevante para las autoridades sobre los costos por producto, por funcionario y por centro de producción. En el caso del costo por producto, la plataforma presenta varios campos de información como son Producto en cuestión Empleados que intervienen en la producción Tiempo que dedica cada empleado a la producción del producto Costo total del producto Costo total del producto Cantidad producida Costo unitario del producto Así concluimos la presentación de esta metodología como una forma de privilegiar una producción institucional pensada de cara a las necesidades de los ciudadanos, corazón de toda acción pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!